Cuando Cristiano se retira ayer dicen, Pipi tenía razón. ¿Cuántas veces lo has oído eso? Pues sí, en Twitter muchas. Lo he leído. Yo no quiero tener razón en esta historia, quiero que Cristiano esté bien. No tengo ninguna intención de ganar esta batalla. Lo que sí me di cuenta de que Cristiano ayer en Valladolid se asustó. Y cuando un futbolista que me estaban vendiendo, que estaba curado al 100%, se asusta, es porque no está curado. Cristiano, en cuanto sintió el momento del pinchacito, dijo, yo me voy de aquí, que me quedo sin la final de la Copa de Europa, me quedo sin el mundial. Y luego dice, no pasa nada. Si está tan asustado, ¿cómo que no pasa nada? El futbolista se asusta por algo. Es decir, el profesional sabe perfectamente y conoce... ¿Quién conoce el cuerpo mejor que Cristiano? Has dicho una parada profesional. Se ha parado porque es profesional. Porque es final de temporada. Porque es final de temporada y él sabe y dice, hay algo que no me gusta, prefiero parar. ¿Qué le da miedo? A mí no me pareció que tenía miedo. Me parece que él sintió una cosa y dice, mira, antes de... ¿Cómo? Si no tuviese miedo, si no tuviese miedo hubiese continuado, que se estaba jugando la liga en Valladolid. Que se estaba jugando la liga en Valladolid. De hecho, en Valladolid el Madrid ha dejado la liga a la décima dentro de 15 días. Y él, has dicho una parada clave, un profesional. Un profesional que conoce su cuerpo y dice, hay algo que no me gusta, prefiero parar. Ha dicho, final de la Champions y Mundial. Final de la Champions y Mundial se me va. Hay dos cosas. Primera, antes de la rotura, el músculo siempre te avisa. Él, antes de que se le rompiera la primera vez, seguro que tuvo un aviso, pero dijo, un aviso, dijo, voy a arriesgar. Y fue cuando le vino la microrotura. Seguro que en Valladolid tuvo esa sensación de carga, de que el músculo se aprieta, se te encoge. Como una pequeña mordedura. Exacto. Él dijo, es momento de parar, porque puedes romper. Y no es momento de romper. Profesional. Y lo segundo que hablamos entre manos ahí y pipí. Profesional, sí, claro. Josep, en el fútbol, el tema de fisioterapia de médicos está todo inventado. Te venden muchas milongas de que si recuperas antes, de que si recuperas después. Porque todo el mundo cuando nos lesionamos nos queremos recuperar muy rápido. Pero los médicos te dicen que no están en la fisioterapia. El músculo tiene una progresión que necesita unos días para recuperar. Tú cuando haces fisioterapia puedes recuperar la herida más fuerte, que esté mejor recuperada, mejor tratada. Pero necesita su ciclo, sus días para recuperar. Y otro dato. Eso de acortar tiempos es un invento. Y otro dato. Es decir, hay dos futbolistas. Está el velocista y está el de medio gas. Es decir, el velocista corre mucho más riesgo que el que va a medio gas. Por ejemplo, no es lo mismo que se recupere Cristiano que Xavi Hernández. Por ejemplo, es decir, esta lesión a Xavi Hernández no le hubiese ocurrido a lo mejor en las mismas circunstancias que a Cristiano. Cristiano, al ser un, a esos cambios de ritmo, ser un velocista, tiene mucho más riesgo en este tipo de... ¿Ha jugado Xavi Hernández más de tres meses con el soleo en malas condiciones? Aquí, el que no haya jugado al borde de una rotura, que levante la mano. Lo estás preguntando o afirmando. Aquí hay una primera conclusión, Pimpi. Lo estás preguntando o afirmando. Estoy afirmando, que deberías tú saber que es una realidad. Vamos a ver, aquí hay una conclusión que es la que nos debería preocupar. Y es que Cristiano no está roto. Ya está. Es decir, lo de ayer, que quede claro, no es la confirmación de ninguna película. ¿Es miedo romperse? No, Alfredo. Cristiano no está roto porque se van en minuto ocho. ¿Y cómo empieza aquí en la película? De hecho, te digo cómo es que para la película. Es que son unos tramposos. La película empieza con una contusión, querido, en el bíceps de la pierna derecha. En una jugada con una contusión directa que le genera una molestia en el bíceps de la pierna derecha. Y a partir de ahí, según ha comentado hoy o las horas siguientes al partido, él empieza a notar que a través de esa contusión, en un sprint posterior, él ya empieza a ver que entre la contusión se siente incómodo. Tendón rotuliano, lo de la pierna izquierda. Y él dice, yo, evidentemente ahora, porque sí conozco mi cuerpo, yo ahora no abierdo. Es la confirmación de que Cristiano no va a mentir en el bíceps de la pierna derecha. El gesto de Cristiano, cuando se retira y llega al banquillo, da un golpe en la parte superior del banquillo, es no arriesgar, es me cago en la mano. Porque no se ha quedado en el campo. Y porque evidentemente a nadie le gusta tener una molestia a 20 días. En la cabeza tiene... Si uno tiene miedo, es que no está recuperado. Recuperado porque la recuperación también es psicológica. También es psicológica la recuperación. Y si Cristiano tiene miedo a romperse, es que no está recuperado del todo. ¡Y Múnich, y Múnich!